Música Este lugar es uno de mis favoritos, es donde yo puedo recordar a mi abuelo por parte de padre Este lugar en vacaciones cuando yo era pequeña, mis abuelos nos traían a este lugar hermoso lleno de bellos recuerdos que guardo en mi corazón y yo aquí pues mostrándole la playa de mi pueblo y aquí recordando bonitos momentos como cuando jugaba con mis primos voleibol, fútbol, cuando nos íbamos a la marea aquí estoy mis amores, miren una vueltita, una vueltita y bueno mis amores aquí viendo la lancha pasar miren ahí va la lancha y bueno mis amores yo aquí disfrutando de este bello momento, de este bello lugar la cual siempre recuerdo y recordaré como un lugar especial en la que yo puedo recordar a mis abuelos por parte de papá y bueno nos vemos hasta la próxima chau chau, bendiciones chau 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 ch